Más medalla hicieron y más medalla de oro. Se nota un crecimiento del espíritu chileno, de la confianza. Entonces, ¿qué pasa? Estoy apoyando lo que ella está muerto. Para los chilenos, la personalidad de ustedes... No, bueno. La potencia de ustedes siempre se convirtió... O eran más antes para los chilenos como... Eran, fueron hace mil años los argentinos que ya no son nada. Los argentinos que se chunchaban y que son tan pesados. Pero para mí es tan lindo como los argentinos quieren, en sus hogares, porque quieren, de antes, la comida, la cocida... A tu viejo le pasaba una bar muy distinta. Y tu viejo lo atendió por Mendozino. Y el Mendozino, el Córdoba, el de Bariloche, el del Bosón, el de donde sea, es muy distinto al puto porteño, arrogante, mierda, que le hizo mala fama a toda la Argentina y por eso lo odian en toda Argentina. Vaya Mendoza, los mendozinos que tienen pantalla del porteño culeado. ¿Qué nos dejó esa imagen de la ruta? Eso pasa, me decían, santiagrino. Sí, también, santiagrino de mierda, santiagrino de mierda, santiagrino de mierda, si yo soy provinciano y me fui a meter con la santiagrino. A mí me ha pasado cuando yo le he ido a hacer clase, como que yo soy profe de profes, digamos, y cuando yo le he ido a hacer clase a los profes de provincia, por ejemplo, al norte que me tocó, los buenos eran así como, ah, ya vienen los santiagrino de estarnos la cátedra. Claro, yo le iba a decir que se ha casado a unos sobrinos, y he vivido la mayor parte de mi vida en los sordos, y me cuentea que eres sorda, vas a ganar terror de santiagrino. No, pero es que yo no tengo por qué vergonza, vas a ganar santiagrino. Tení que avergonzarte, la voy a irgonzarte un tiempo.